Música Querida familia en Cristo, desde creciendo en la fe, que reciban un caluroso y cordial saludo en este nuevo encuentro con Dios, para comenzar nuestro día de su mano, bajo su amparo, bajo su guía, colmados de su amor y de sus bendiciones. Hoy, invoquemos el nombre de Dios para honrarlo, para glorificarlo, para bendecirlo. Para dar gracias y para reconocernos ante el Señor, pecadores. Poder dejar en sus santas y gloriosas manos nuestra gratitud y también nuestras necesidades. Vamos a poner nuestro corazón en las manos de Cristo, comprendiendo que cada día que comienza hablando con Dios, y conscientes de su presencia y de su amor, puede hacer la gran diferencia en nuestro diario vivir. Pasar el tiempo con el Señor desde primeras horas de la mañana, nos colma de ánimo, esperanza y nos da paz, porque orar es hablar con Dios. Y eso vamos a hacer. La invitación es para que hablemos con el Señor, para que meditemos su palabra, que es la que transforma, que es la que nos muestra la voluntad de Dios. Vamos juntos, llenos de esa fuerza viva del Espíritu Santo que se mueve en nosotros, y gocemos de esa presencia de Jesús, presente en la oración, según su promesa. Ahora, juntos, elevemos nuestro clamor a Dios, y meditemos el pan de la palabra. Amén. Queridos hermanos, en este nuevo día, vamos a escuchar qué mensaje nos tiene hoy el Señor. Para eso vamos a leer unos pasajes bíblicos de la Carta de San Pablo a los filipenses, y podamos abrir nuestro corazón para darle cabida, que podamos comprender qué me quiere decir hoy el Señor, y que también podamos entender por qué lo dice y para qué lo dice. Porque nosotros nosotros debemos escuchar y atender el llamado de Dios. Escuchemos. El primer pasaje, como dije, es de la Carta de San Pablo a los filipenses, en el capítulo 1, versículos del 27 al 30. Escuchemos. Solamente esto. Procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así, lo mismo si voy a ver los que sí no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio, sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Y esto procede de Dios, pues por causa de Cristo, ustedes no sólo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Y esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y antes de que meditemos el mensaje del Señor, vamos a continuar con este otro pasaje también de la carta del San Pablo a los filipenses, ahora en el capítulo 2, versículos del 12 al 18. Escuchemos. Por tanto, mis queridos hermanos, así como ustedes me han obedecido siempre, y no sólo cuando he estado entre ustedes, obedezcanme más ahora que estoy lejos. Hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia, pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Háganlo todos sin murmuraciones ni discusiones, para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna, y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa. entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo, manteniendo firme el mensaje de vida. Así, cuando venga Cristo, yo podré sentirme orgulloso de ustedes, sabiendo que no he recorrido ni trabajado en vano, y aunque mi propia vida sea sacrificada para completar la ofrenda que ustedes hacen a Dios por su fe, yo me alegro y comparto esa alegría con ustedes. Alégrense ustedes también y tomen parte en mi alegría. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Y para comprender un poco más en detalle el mensaje de San Pablo a los filipenses, escuchemos del capítulo 3, versículos del 12 al 15. No quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera, si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también, pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Querida familia en Cristo, dichosos de los que somos llamados, porque el Señor hará todo lo que esté en su divina voluntad por rescatarnos y ayudarnos a llegar a ese cielo, a esa nueva vida, al reino celestial donde hemos sido invitados. y como hemos escuchado de San Pablo, es bueno que recordemos esto, San Pablo recuérdense que era un perseguidor de cristiano, al que el Señor llamó, lo convirtió y se entregó a Dios y fue utilizado por nuestro Dios para entonces llevar el mensaje a aquellos pueblos que recién conocían a Jesús y han pasado dos mil años y esos mensajes de Dios a través de Pablo siguen siendo para nosotros vigentes fíjense que lo primero que dice San Pablo en lo que estamos meditando vivir de acuerdo con el evangelio invita a él y dice procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el evangelio de Cristo y para comprenderlo pues tenemos que entender qué fue lo que Cristo predicó y lo que nos pidió y lo que nos enseñó cuando estuvo aquí y aclara lo mismo que si voy o que si no voy quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos luchando todos juntos por la fe del evangelio el evangelio habla de la vida de Jesús de sus mensajes y expresa el señor y a lo que vino a la tierra es a revelarnos los mensajes de Dios nuestro padre el perdón que nos da la vida nueva que nos ofrece la manera como quiera Dios que vivamos no a nuestra manera no saciando los caprichos y los antojos de la carne no haciendo el mal no envidiando no criticando todo lo contrario que amemos que ayudemos a nuestros hermanos que seamos condescendientes con los pobres y con los que sufren que nos propongamos vivir nuestra vida como la vive Cristo como nos enseñó el evangelio como nos enseña el evangelio como lo hizo Jesús cuando estuvo en medio de nosotros dice no se dejen asustar por sus enemigos esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes nosotros quizás no podemos entender por qué muchas veces el mundo y los que nos rodean nos agreden nos humillan nos abusan nos desprecian nos critican y desean el mal bien San Pablo les está diciendo esa es una clara señal de que ellos van a la destrucción y al mismo tiempo señal de la salvación nuestra y sigue y dice pues por causa de Cristo ustedes no sólo tienen el privilegio de creer en él sino también de sufrir por él no olvidemos que nuestro señor Jesús nos advirtió quien no esté dispuesto a tomar su cruz y seguirme no es digno de mí María la Virgen la escogida por el Padre sufrió cualquiera diría hoy al lado de Dios María va a ser la reina privilegiada de la vida es reina en el cielo después del dolor que vivió sin reprochar sin quejarse sin preguntar por qué que eso sea para nosotros un ejemplo de fe y sigue San Pablo cuando dice hacer efectiva la salvación y es cuando nosotros en creciendo la fe decimos la meta es el cielo eso vino el señor recordemos que después del pecado original los seres humanos comenzaron a morir nos enfermamos vivimos en discordias vivimos en la maldad por la acechanza del diablo y de sus demonios habíamos sido hechos creados para ser eternos aquí en el paraíso terrenal desobedecimos y la desgracia vino a la humanidad y a que vino jesús por voluntad del padre que es el que nos ha dado el perdón oigan mi padre los perdona tienen una vida nueva prometida no aquí en la tierra allá en el cielo donde vivimos donde está el reino de mi padre que hoy lo podamos creer porque esta vida que tenemos no la pedimos y aquí estamos y la perdimos por desobedientes no perdamos esa nueva por incredulidad porque el diablo está para que siembre soberbia en nosotros siembre la discordia con Dios y perdamos ese mundo nuevo y eterno y dice san pablo a los filipenses mis queridos hermanos así como ustedes me han obedecido siempre y no sólo cuando he estado entre ustedes obedezcan me más ahora que estoy lejos hagan efectiva su propia salvación con profunda reverencia pues Dios según su bondadosa determinación es quien hace nacer en ustedes los buenos deseos y quien los ayuda a llevarlos a cabo en todo está Dios cuando nuestro corazón y nuestra mente lo mantenemos ardiente en nosotros y presente en cada instante de nuestra vida a veces no lo podemos comprender y dice háganlo todos sin murmuraciones ni discusiones para que nadie encuentre en ustedes culpa ni falta alguna y sean hijos de Dios sin mancha en medio de esta gente mala y perversa y agrega san pablo y dice entre ellos brillan ustedes como estrellas en el mundo manteniendo firme el mensaje de vida así cuando venga cristo yo podré sentirme orgulloso de ustedes y más que orgulloso san pablo de nosotros agradando a Dios seremos merecedores de esa vida nueva que hoy en nuestro corazón y en nuestra mente sea fin que se afiance esa verdad que es promesa de Dios porque debemos escuchar y seguir el evangelio por esa promesa de vida nueva y es lo que pidió Jesús de generación en generación llevar este mensaje de vida nueva a toda la humanidad a toda criatura porque esa promesa de Dios es para todos y para todas las generaciones y sigue sigue san pablo y dice todavía no hemos llegado a la meta y quizás nos preguntamos pero cuál es la meta la meta es el cielo querida familia porque esta vida un día tarde o temprano la vamos a perder y ninguno sabemos cuántos días vamos a vivir y dice san pablo no quiero decir que ya yo haya conseguido todo esa es la humildad que él tiene que llevar porque es lo que pide Dios porque muchas veces algunos hermanos se sienten ya salvos y santos es un gran error de soberbia y agrega ni que ya sea perfecto pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero y saben por qué San Pablo dice eso porque él no creía ni reconocía a Cristo él era un perseguidor de cristiano los crucificaban y los quemaban así que San Pablo sabía hermanos no digo que yo mismo ya lo he alcanzado lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está adelante para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús y cómo se gana recordémoslo siempre viviendo a la manera de Cristo amando siempre y perdonando siempre haciendo el bien y apartándonos del mal todo lo que sea contrario a la ley de Dios es malo que así lo podamos entender y fíjense que antes de terminar les quiero compartir para que terminemos con estas palabras de San Pablo dice alegrense siempre en el Señor repito alegrense que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas el Señor está cerca no se aflijan por nada si no preséntenselo todo a Dios en oración pídanle y denle gracias también así Dios les dará su paz que es más grande de lo que el hombre puede entender y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús por último hermanos piensen en todo lo verdadero en todo lo que es digno de respeto en todo lo recto en todo lo puro en todo lo agradable en todo lo que tiene buena fama piensen en toda clase de virtudes en todo lo que merece alabanza y este último pasaje que hemos leído es del capítulo 4 versículos del 4 al 8 y es palabra de Dios te alabamos Señor pues querida familia esa fue la tarea de San Pablo llevarle a todas a todos esos pueblos el mensaje de Jesús encomendado por Dios que estemos preparados para ganarnos el gran premio celestial cual la vida nueva que nuestras esperanzas de vida no solo sean el comprar la casa el tener el auto el irme de vacaciones el tener ropa de marca el tener el mejor reloj el mejor celular eso se va a quedar en la tierra porque un día todo se va a acabar el día que partimos de este mundo que podamos irnos creyendo que hay una vida nueva les repito nos dieron esta y no la pedimos y aquí estamos y Dios en su inmenso amor nos ha dejado conocer que ahora tenemos otra que esa si tenemos que ganarla Él Él la promete a ver quién la quiere ganar y para ganarla hay que aceptar a Dios poder amarlo como Él espera y vivir según la ley de Dios que eso se quede en nuestros corazones y podamos llevarlo por siempre hasta ese último día porque cara a cara nos encontraremos con el Señor e imagínense qué triste y qué doloroso y qué angustia ha de ser vernos cara a cara ante el Señor y saber que nuestra vida fue de maldad de pecado de desgracia que lo podamos creer hoy antes de que sea demasiado tarde porque sólo podemos enmendar nuestra maldad y nuestro pecado estando en vida con arrepentimiento sincero y firme propósito de no volver a pecar y comenzar a ser lo bueno lo que dignifica lo que agrada a Dios que así sea en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén y ahora mis queridos hermanos como dice San Pablo y nuestras necesidades pongámosla ante Dios a través de la oración y siempre demos gracias vamos juntos como pueblo de Dios hijos de nuestro amado Rey a elevar este clamor pidiendo a nuestro Señor que en su insondable misericordia sea piedra de nosotros oh Dios oh Dios Padre eterno y glorioso Señor amoroso eres y te damos gracias en este hermoso día que comenzamos ante todo queremos darte gracias por ese alimento de la palabra llena de tanta sabiduría en nuestro favor pedirte que seas tú siempre a nuestro lado fortaleciéndonos colmándonos de fe impregnándonos de sabiduría para poder alcanzar cada uno de nuestros objetivos entre ellos tu gloria Señor la vida nueva queremos pedirte perdón por todo lo que no hemos sabido hacer queremos Señor ponerte toda nuestra maldad y nuestra falta de voluntad para agradarte y seguirte ayúdanos tú que todo lo puedes que podamos ser llamados por ti así como llamaste a Saulo para convertirlo en San Pablo amado Señor te pido que seas tú quien nos cuide que nos proteja a lo largo de este caminar que protejas a nuestras familias gracias Padre gracias por todo lo que nos has dado a lo largo de la vida y gracias por todo lo que aún estás por darnos gracias por cuidarnos esta noche que acaba de terminar gracias por la salud que nos concedes gracias por la familia que nos das gracias por las pruebas que nos acercan a ti gracias porque tú has sabido consolarnos en esos momentos de dolor y de angustia Señor Dios amado gracias porque hoy puedo abrir mis ojos y ver la luz del sol puedo ver el azul del cielo puedo escuchar las aves del campo y puedo sentir la suave caricia de la brisa Señor ver el verde de las hojas de los árboles y sus frutos gracias porque puedo escuchar tu voz y puedo escuchar la voz de aquellos que amo sopla un soplo de tu aliento sobre nosotros y devuélvenos Señor esa paz que por los golpes de la vida y por el cansancio del camino comenzamos a perder gracias gracias porque nos permites tener nuestro pan diario y un lugar donde vivir te agradezco Señor te agradezco por estos momentos de oración por mi empleo y porque tú guías nuestros pasos día tras día amado Señor Dios grande y bondadoso eres tu misericordia es insondable y en ella nos refugiamos a ella recurrimos hoy tú conoces nuestro plan tú conoces nuestros sueños tú conoces nuestras responsabilidades ven ven y danos de tu amor ven y danos Señor de esa fuerza viva hoy quiero darte gracias por cada una de las personas que a mi lado comparten mi vivir y pedirte por cada una de las personas que se sienten solas que sienten tristeza que están atravesando momentos difíciles que están persiguiendo un propósito para su bien y para tu gloria derrama Señor tu poder porque creemos en tu palabra tú nos has dicho pedid y se os dará tocad y se os abrirá padre cuántas puertas podemos ver cerradas ayúdanos a abrir la que más nos conviene y ayúdanos a retomar el camino que todas esas personas en dolor y en sufrimiento puedan encontrarte en su corazón puedan ver la inmensidad de tu amor y gozarse en tu favor gracias por los amigos y gracias también por aquellos que nos desprecian porque nos incitan a pedirte por su conversión y por su arrepentimiento por favor Señor te ruego que cuides y protejas a todos los que amo y a todos los que me desprecian que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros en este día y en cada nuevo día guardándonos de todo mal y librándonos de las tentaciones amado Señor Dios gracias por haber cuidado de mi vida hasta hoy y gracias por todo lo que me has dado hasta hoy permíteme poder amarte cada día un poco más te alabo y te agradezco por tu poder protector sobre cada uno de nosotros te alabo y te bendigo Señor por tus promesas y te doy gracias ahora mi Dios toma nuestra mano y permítenos caminar junto a ti y al lado de nuestra Santísima Madre la Virgen María la que supo cuidar muy bien de ti y agradar a Dios para que sea ella junto a ti que nos conduzcan por los caminos de luz y de paz hallana Señor nuestros senderos ilumina el camino por donde debemos transitar y aparta los obstáculos ayúdanos ayúdanos a verlos a tiempo para que no seamos víctimas de la maldad del diablo y de sus demonios confío Señor en tu poder confío en que todo lo puedes y me entrego del todo a ti y por todo lo que hagas en mí te doy gracias seas por siempre bendito y alabado gracias Señor por este momento de oración gracias por escucharme gracias por tu misericordia y gracias por la oportunidad de acercarnos a ti cólmanos Señor de ese amor divino y derrama sobre nosotros tu bendición que la recibimos en tu nombre Dios y altísimo Señor nuestro Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Gloria a ti Señor Gloria Aleluya Señor Gracias Señor Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.